Estamos en Granada y vamos a pasar un par de días en el Condotel Jalteba. Granada es una pequeña gran ciudad, vamos a echar un vistazo para conocer a su alrededor. Condotel Jalteba es la primera de su tipo en Granada. Combina el diseño contemporáneo colonial con las comodidades modernas. Ubicado en el barrio residencial Segura de Jalteba, el nombre de Jalteba se refiere a los pueblos indígenas originarios que estaban en Granada antes de la conquista española. Es un oasis único de elegantes arcos y balcones panorámicos, juntos con una zona de jardines donde se puede pasar el tiempo de descanso en una hamaca. Hotel Jalteba ofrece suites de un dormitorio y dos dormitorios. Las suites tienen un estilo tipo condominio, con amplias habitaciones totalmente equipadas, comodidades modernas y decoradas con muebles hechos a mano por artesanos locales. Servicios disponibles para que usted disfrute, que incluyen agua interminable caliente, televisión por cable, internet inalámbrico, ventilador de techo, entrada privada y segura, cajas de seguridad en la habitación, baño completo con ducha, lavamanos con productos complementarios, con muchas toallas esponjosas y servicios de mantenimiento de la casa. Al entrar al hotel a través de un conjunto de puertas de madera hechas a manos a nivel local, el turista es recibido por el personal que habla inglés, una hermosa piscina y fuentes en cascada. Comience la mañana de usted, bajo la Palapa Bar, con una taza exquisita de café regional, pan fresco y frutas tropicales. El Hotel Jalteba fue construido en el año 2007, siendo el primer condominio disponible en la hermosa ciudad colonial de Granada. Su misión es para crear y proporcionar comodidad integral, valor y opciones de estilo de vida para todos los huéspedes y visitantes, ya sea para un viajero de tránsito o un residente permanente. Cuando el sol se pone, es posible que desee comer en uno de nuestros restaurantes preferidos de Granada, que se encuentran a poca distancia del hotel. Acá usted puede estar seguro de experimentar los deliciosos alimentos, tanto locales como internacionales, y un servicio cortés ofrecido por buenas personas nicaragüenses, agradecidos por su visita. Si usted definitivamente quiere hacer un recorrido histórico por la ciudad colonial de Granada, el turista podrá pasear en un carruaje tirado por bonitos caballos. Hay mucho que ver en esta ciudad, donde el tiempo se detiene. Las vistas, los sonidos, la historia, el pueblo, no es de extrañar a Granada, que es uno de los destinos número uno para que los turistas que visitan Nicaragua. No hay suficientes horas en el día, que nunca olvidaré el tiempo que pasé en Granada, en el condo Hotel Jalteo. Gracias por ver el video.